Con 12 partidos presentados y una experiencia previa en este mandato, en la cual ha habido 6 grupos políticos diferentes en el ayuntamiento, la formación de una mayoría absoluta parece más que una quimera. ¿Se compromete a dejar gobernar a la lista más votada o prevé formar pactos de gobierno aunque usted no sea el más votado? Lo primero a lo que me comprometo es a respetar a los leoneses y respetar la voluntad que salga de las urnas el 26 de mayo. En segundo lugar, Antonio Silván y su candidatura sale a ganar, a ganar las elecciones porque quiere seguir siendo el alcalde de León. En tercer lugar, si por algo se caracteriza Antonio Silván es por el diálogo y el entendimiento que hemos aplicado durante estos últimos cuatro años. Y yo salgo a ganar las elecciones con fuerza pero también con respeto y con humildad. Lo que me choca es que ese planteamiento lo haga el Partido Socialista que en el año 2007 perdió las elecciones y aún así gobernó, no habiendo sido la lista mayoritaria. Y yo creo que son planteamientos absolutamente incoherentes. Yo respeto la voluntad de los leoneses que salga a partir del 26 de mayo. Sí, mi compromiso y me gustaría que fuera compromiso de todos los candidatos que se presenten a estas elecciones es que se dejara gobernar la lista más votada. En el caso del señor Silván yo creo que no va a tener ninguna duda ni ningún problema a aceptar esta propuesta ya que es lo que siempre ha reivindicado. León necesita un proyecto de ciudad, un proyecto cuyo eje fundamental sean los ciudadanos y no estar sometido a presiones o a conseguir sillones que realmente hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años y en tiempos pasados que no aportan y mejoran el proyecto político. Para nosotros es muy importante y considero que mejora la democracia el hecho de poder dar participación, debate y llegar a consenso con todas las formaciones políticas que integran el arco parlamentario de este ayuntamiento y eso sin duda enriquecerá el proyecto de la ciudad. Yo creo que a nadie le cabe la menor duda de que un proyecto en el que se cuenta con todo el espectro político de la ciudad siempre va a ser más enriquecedor y más positivo que aquel que tienes que pactar con alguien que va a buscar realmente de sillones o preventas que se ha demostrado que nunca han beneficiado a esta ciudad.